Muy bien amigos, ahora voy a dejar un nuevo truco, como conseguir la tarjeta a Milly sin necesidad de matarla Vamos a tener un truco para conseguir la tarjeta electrónica a Milly sin necesidad de matarla Tiene que ser así que ir a la casa de CJ con un traje de mazoca, un traje de mazoca como estos y nos vamos a la casa de Milly Ok, perfecto, no queremos matar a ella pero necesitamos así ir por acá sin necesidad de matarla Ok, pero antes de eso vamos a comprar una casa, por acá hay una casa, tenemos que comprarla y guardarla en algunas partidas Ok, guardarla, vamos a, perfecto Propiedad comprada Bien, vamos a dejar esto Bien, vamos a irnos a la casita y a guardarla, ok Mira si ya tiene computadora, eh, muy bien Perfecto, ahí está, seguimos y aquí está un disquete Perfecto 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 Y bueno, se me ha chorreado, bueno, a Jetpack A ver Ok, bueno, ahora sí, cuando ya hemos comprado una casa de cerca de Milly Bueno, vamos a irnos a ella Perfecto, vamos a seguir la casa de Milly, perfecto, vamos a seguir por acá Perfecto Perfecto, 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 perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahora mismo tu novia no está en casa, ok Bien, vamos a poner una pequeña pausa para no alargar el video Música 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 Música